Un día eres joven y al otro ya es el señor que agarra la piñata. ¿Somos tan viejos? Prepara tu culito cariño, porque esta noche te voy a dejar seco. Hoy el niño se convierte en hombre. Dime un anime y tu personaje favorito de dicho anime. Cuéntamelo abajo en la cara del comentario. Ya no existimos hombres buenos en este mundo. Me disculpo con ustedes en nombre de mi género. Sigan bien. ¡Oh mamita! Yo haciendo un amigo de un argentino para depositar el dinero y que él me compre mis juegos. Gente, malas noticias. Este truco ya no funciona porque ahora sí cobran dólares en Argentina. ¡Maldición! ¿Cómo pudiste darle me gusta al dibujo de este homófobo? Tampoco te importa nuestro colectivo. Solo se me hizo bonito. Perdón. Verónica ya no me cae bien. Dejemos de hablarle y sáquenla del grupo. Y si mejor te sacamos a ti. Eres tóxico y conflictivo. Ayúdenme. Me está discriminando por ser gay. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No. Hoy no. ¡Sos su hijo de puta! Una mujer destruida lucha para poder quedarse con el caimán que entrenó, quien se llama Rambo y puede conducir un vehículo de cuatro ruedas. ¿De cuál fumaste? Yo, bueno, no me mires mucho. Sí, intenté cortarme el cabello por mi cuenta y fue un completo desastre. Incluso cuando fui a la peluquería no pudieron arreglarlo completamente. ¿Te queda bien? ¿Tu cabello se ve bien? Eh, gracias. Dime en los comentarios qué es lo más difícil de explicarle a las mujeres. Eso es todo señor. ¿Solo eso? Sí, es todo. Que tenga un buen día señor. Igualmente. Oh por dios, no puede ser. No soy más que un NPC. Bienvenido al reino de Hyrule. Te encantará estar por este lugar. Oye, ¿eso que está ahí es un pollo? Escúchame, hagas lo que hagas no lo vayas a molestar. Eh, dijiste algo, no te estaba escuchando. Run. Estudiante promedio callado de Japón. Estudiante promedio callado de Estados Unidos. Y estudiante promedio callado de Hispanoamérica. Normalmente les diría que tomen captura de pantalla y lo lean, pero realmente háganlo. Esto no tiene desperdicio de leerlo. Porque este señor troleó a toda la NASA. Que hijo de puta. Jajaylusos, sigan gastando en un premio que nunca saldrá. Este viaje va a ser mío. Ya me aseguré de ello. Ya lo sé. Cuando gane fingiré que no te conozco. El premio está pegado en la parte superior. Nadie lo va a sacar. Qué bueno que trabajo aquí. Sigues tu pequeña. Es tu turno. Ten mucha suerte. Saca de una vez un boleto perdedor en Ana. La señorita de detrás tiene que ganar. ¿Qué? Es el premio mayor, tenemos un ganado ¡Arién! ¡Ara, ara, mamá! ¡Ay, qué rico! Mi compa y yo viendo esta página del capítulo 20 de Haite Kudasai Reacción de mi compa, y mi reacción ¡Ay, pero qué buenas tijeras! ¿A quién engañas, mujer? Así no luce una chica gamer Mira, así es como debe lucir una chica gamer Oye, ¿quieres jugar Pokémon? Seguro, también juego Pokémon Por Arceus, ella es muy linda ¿Te gustaría salir conmigo, cariño? O me halagas, pero debo declinar Yo jamás saldría con un compuesto de sodio y cobalto ¿Compuesto de sodio y cobalto? ¿Eso qué significa? Me parece que te acabas de llamar naco Los gatos solo tienen dos modos El de no hacer nada en todo el día Además de comer domina y cagar Y el de tener la guerra más sangriente del mundo En un techo o terreno baldío Por fin, un digno oponente ¡Nuestra batalla será legendaria! Ríndete asqueroso y sucionazo Esperen, él es solo un niño Alemania realmente está tocando fondo Él es tan joven Ven con nosotros, en nuestro tanque estarás a salvo No tengas miedo, te cuidaremos bien Cuando estaba en la escuela primaria Tenía un hermano mayor que a menudo jugaba conmigo No llores más, ya ahuyente al perro Pero Aoi Kung fue mordido y herido No me duele nada, me alegro de que estés bien 70 años después, residencias de ancianos Pero Aoi Kung fue mordido y herido Esa cicatriz en tu brazo ¿Podría ser Aoi Kung? ¿Me recuerdas? Solíamos jugar juntos cuando éramos niños Cuanto tiempo sin vernos Abuela, ya es hora de cenar Sí, ya voy Pensé que era un niño Pero Aoi Kung, mi amigo de la infancia Resulto ser una niña La profesora de inglés recogiendo el lápiz que se le cayó Ten, Romy dice a A No quiero Oh, es verdad, espera un momento Ahora sí, di a A Ese no es el problema en él Foto de Oppenheimer tomada cuando finalizó el diseño de la bomba atómica Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo Ocurre un bajón de luz en toda la cuadra Y la reacción de mi familia Rápido, desenchufen todo Es un hechizo simple pero inquebrantable ¿Cómo son las mujeres? Barbie es guay Barbie, eso es de niñas Barbie es guay ¿Y cómo son los hombres? Soy el hombre araña El hombre araña es guay Rock, Tor y Moyar a punto de pelear para ver quién es el desarrollador más flojo ¡Qué buena protesta! Le dimos una lección a esos falócratas y ayudamos a mejorar una vez más el mundo para la mujer del común Malditas hijas de puta con estas mocosas de hoy en día ¡Qué asco! ¡Que se mate! ¡Guau! Un unicornio de verdad ¡Hey guapo! ¿Alguna vez te la lamió un caballo? Muchos dicen que el pecho se te veía más grande de adolescente Cuando yo era adolescente, dices No sé, yo lo veo igual Yo creo que no ¡Guau! ¡Miren esos magumbos! Keanu Reeves en las películas de John Wick ¡Ah! Pero Keanu Reeves en la vida real Tendré que checarlo con mi mamá primero, así que no todavía no se emocionen Mamá, ya llegué, ¿puedo invitar a unos amigos para Navidad? Bienvenida a casa Momona y por supuesto que puedes Sabes que salgo con tu padre todas las Navidades, siempre te he dejado traer a tus amigas Cierto, solo Penscu que debía de asegurarme Y si Kiwa, tú estabas siendo concebida alrededor de Navidad ¿Qué pasa Momona? ¿Por qué pones esa cara? No, no es nada No puedo esperar, siempre estoy con tu padre en esta época del año Ahora que lo pienso, el cumpleaños de mi hermana mayor tiene tres días de diferencia del mío No, mejor dejo de pensar en esto ¡Gracioso! Sí, pero no gracioso de risa ¡Gracioso de raro! Yo dirigiéndome al baño para hacer manualidades a las 3 de la madrugada Y mi prima ¿Piensas aliviar tu sufrimiento tú solo? Mamá, he encontrado tu vieja muñeca, ¿me la puedo quedar? Claro que sí, cariño Papá, ¿qué es esto? Estaba en tu cuarto Suéltalo o te mato La defensora Josh es una gigante con una fuerza extraordinaria Por eso la doctora a menudo le pide ayuda cuando va de compras ¿Estás bien? Puedo llevar más si quieres Pero tus manos están llenas Incluso tiene una capacidad de carga adicional Una Nintendo Switch está a 199 dólares Corre juegos nativos No requiere otro dispositivo para funcionar La puede usar donde se te dé la gana No requiere Wi-Fi para poder jugarla Y cabe en tu bolsillo Mientras que esta otra porquería de Sony Cuesta también 199 dólares Pero no corre nada nativo Requiere una PS5 obligatoriamente Solo se puede usar en casa Requiere de Wi-Fi obligatoriamente también Y encima es enorme en cómodo Llevo mi peluche de Freddy a la escuela Y como reacciona el director En esta escuela no aceptamos furros ¡Callao furro! Por cierto, ¿qué significa que fuiste salvo? No he oído hablar de eso Porque yo fui quien una vez te salvó la vida Así que el trabajo que haces es el trabajo que hago yo Hace tiempo tenía una enfermedad incurable que estaba cerca de mi muerte Pero la señora Ruka de Bata vino a mí y me curó Estoy muy agradecida por su ayuda Así que decidí ser su ayuda Mi Onee-chan era tan genial ¿Cómo me acabas de llamar? Espera, ¿cuándo volviste del baño? ¿Quién tardaría tanto en un baño? ¿Cómo me llamaste otra vez? Hermana mayor Ruka Vamos, llámame Onee-chan como hace un minuto Nunca ¿Estoy recibiendo una negativa? ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Lo siento, pero mi hijo no está en casa Pero yo vengo a verla a usted señora Y ya podemos imaginarnos cómo reaccionó la doña Tras millones de años de evolución Mi especie ha sido capaz de generar una molécula irritante Para todo ese vivo que quiera comer Compro un televisor nuevo O mejor una silla de masaje Ah, difícil decisión ¿Qué llevas puesto? Pantalón para tiendas ¿Qué cosa? Pantalón para tiendas Se usan en el centro comercial Señal de respeto ¿Y por qué no usas camisa? Es mucho respeto Son tiendas No la iglesia Oye Akou ¿Quieres jugar conmigo? Conocí un juego Si la moneda cae en cruz me besas Y si cae en cara yo te beso ¿Quieres jugar? Espera un momento Diana Yo no estoy tan tonta Juguémoslo con mi moneda No me vayas a hacer trampas Sí, seguro Akou Pero qué imbécil Las personas siempre están criticándome por jugar videojuegos Y lo que hace la gente en su tiempo libre Entonces me vino a la cabeza Mi mamá me dijo mientras estaba Borracha Después de haber perdido la oportunidad de reservar fecha con su chico de jabón favorito Takeshi-kun Está todo reservado ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo puedes hablar de esas cosas con tus padres? Ella tomó las horas que había planeado Y todos los yenes que había ahorrado para ello Hola a todos Vamos a pistear Pagaré por todo Yo invito Y se fue a beber con todos sus empleados Así me siento ahora Lo entiendo A mí también me gustaría compensar la frustración de alguna forma Vamos que es navidad No lo trates como una oportunidad para tirar ¿Cómo puedes decir eso? Si niegas esto como una oportunidad para tirar Niegas mi existencia ¿Qué demonios? ¿Y sabes qué? Me las arreglé para emborrachar a un polluelo por ahí No fue planeado Así que no tenía condones Pero estábamos calientes que lo hicimos Y así fue como naciste ¿Lo ves? Wow Qué asqueroso ¿Qué dijiste? ¿Crees que mi nacimiento fue desagradable? ¿Alguna de ustedes tiene pruebas de que fuera planeadas? Bueno No tengo pruebas pero Escuche señorita 20 de septiembre ¿Te refieres a mí? ¿Cuiste concebida por navidad? Apuesto que pensaban como yo Y planeaban tener una navidad cubierta de blanco Cállate y no digas eso Mi mamá preguntándome cuando tendré un nieto Y yo presentándole a su nieto Mostremos nuestros aparatos reproductores a la cuenta de tres Uno Dos Tres ¿Cómo creen que sería si Star Wars estuviera en Warhammer 40.000? Pero ¿cómo realmente sería?